Eso me gusta, sí, actitud de lunes. Dani, ¿qué es tendencia a esta hora 7 de la mañana, 15 minutos? Tendencias, tenemos varias cositas por aquí de tendencia. Una de ellas tiene que ver con las manifestaciones que se han llevado a cabo por estos días. Pues les cuento que hay un youtuber mexicano que es muy famoso, que se llama Luisito Comunica. Él tiene como, les voy a decir por aquí, exactamente como 36 millones de seguidores en redes sociales. En redes sociales no, perdón, en YouTube. O sea, a eso sumen las redes sociales. Pues bueno, Luisito Comunica es muy famoso porque es un youtuber, a mí me parece chévere, que viaja, que hace como muchos temas de culturas, es un chico que nos enseña bastante y pues apareció en Cali en la manifestación del pasado 28 de mayo. Obviamente todo el mundo pues se emocionó bastante porque es demasiado famoso. Él vino a grabar, a documentar un poco lo que estaba pasando pues como en todo el tema de las manifestaciones. Antes de llegar a las manifestaciones le pasó algo charro, un chascarrillo, como dirían por aquí, porque en el aeropuerto le cobraron 150 mil pesos por el plan de datos, como por 20 lliguitas. Así que lo iban tumbando, sí, señores. Pues bueno, él con su camiseta de la Selección Colombia y demás estuvo en las calles de Cali y pues por aquí tenemos un videíto de algunas palabras que le dio a los chicos que estaban manifestándose. Muy duro ver a Colombia, un país hermano, pasando por estos momentos, pero también es muy, muy hermoso verlos tan unidos. Mucho ánimo y mucha resistencia. Bueno, sí, con palabras y aliento básicamente él llegó a decir ánimo, resistencia, aquí estamos pues con todos los colombianos. Tiene harto en Instagram también. ¿Cuántos tiene? Ven y le busco y lo verás. ¿Cómo te deseo algo? Tiene montones, o sea, Luisito comunica de verdad que es muy, muy famoso y el contenido de él es muy chévere porque no son como bobaditas por ahí, ¿cierto? 26 millones en Instagram. O sea, más de 50 millones de seguidores. También, aparte de lo del paro, también estuvo comiendo en la plaza. Sí, sí, sí. Una señora de la comida, afrodescendiente, lo llevó, estaba feliz, nunca había probado el chontaduro. Así como cuando vino Mick Jagger y le dieron olea en la plaza de Bolívar. Sí, 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 súper chévere. Pero ha sido muy criticado también por gente de su país porque dice que cuando han tenido manifestaciones y huelgas allá en México, él nunca ha estado. Sí, con el tema de las masacres allá no. Siempre va a ser más fácil ir a otro lado que manifestarse. Con el tema de las masacres no se ha pronunciado. Asacristas, acuérdense. Sí, sí, sí. Que se pronuncian con Venezuela y hacen conciertos en la frontera. En Colombia, nada. Y cuando Chile y aquí, calladitos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pasando a temas... Un poco de oportunismo por ahí, creo. Pasando a temas amables, chicos, por aquí les quiero mostrar la historia de un chico que, bueno, tenía a su mamá que trabajaba muy fuerte. Eso sucedió en Nigeria, si no me equivoco, sí, señores, en Nigeria. Y se hizo viral esa noticia porque, bueno, la mamá se quedó como trabajando y llevando toda la situación de la casa. Su papá tiene una situación de discapacidad y ella empezó a vender yogures y cosas en la calle como para ayudarle a sus chicos a estudiar. Ellos trabajaron en institutos técnicos y demás. Pues resulta que ahora es viral porque uno de esos chicos logra entrar a trabajar a Google y le da un cambio de vida impresionante a la mamá y demuestra cómo con esfuerzo esas mamitas que estamos cerrando el mes de las madres trabajan tan duro. Aquí en Colombia, por ejemplo, se levantan a vender sus arepas, sus empanadas. Ella hacía yogures, vendía en la calle. Esta es la foto de la familia. Miren cómo la ponen de chula los que están conectados en la señal TVT. Después de que él obviamente logra trabajar... Estoy a Córdoba, yo no sabía que tenía... Por el turbante. Pues enchula a la mamá porque eso es lo que uno hace, ¿no? Trabaja duro y luego le agradece a la mamá por todo ese esfuerzo y esa dedicación. Entonces, bueno, noticia bonita que nos da un poco de ánimo y que en definitiva nos da la claridad de que el estudio es la salida, ¿cierto? Sí, por eso hay que estudiar. Es más, recordemos, ¿cuál es la capital de Nigeria? Wanda. Esa vaina. Se llama Abuja, la capital de Nigeria. Y también ha tenido muchos problemas sociales, Nigeria. Pero esos chinos de Google son bravos porque uno por ejemplo pregunta algo y ahí mismo ellos lo buscan y se lo devuelven a uno. Sí, sí, sí. Es una velocidad. Tremendo. Ellos están ahí listos. Bueno, y otra tendencia tiene que ver con una noticia que nos contaba en estos días. Nuestro querido Carlitos, porque se trata de Rolando Ochoa. Ustedes saben que él pues ya decidió hacer su combo aparte, digamos. Él era un muy famoso acordeonista de Hélder Dayan Díaz, hijo de Diomedes Díaz. Pero él dijo, no, yo ya me voy a abrir, ya necesito también como mi reconocimiento. Ya lanzó una de las canciones. Ya no cabía ahí, la verdad es que sí, un talento muy grande. Pues su nuevo proyecto se llama Zona 8. Recordemos que aquí él invitó a 24 artistas diferentes para interpretar las 21 canciones. Entre esos pues también invitó a Hélder Dayan Díaz. Y por aquí tenemos un pedacito de su primer video que se llama Nunca fui dueño de Rolando Ochoa, Zona 8. Nunca fui dueño.